¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa vamos a hablar del apocalipsis de los antibióticos, un problema común y bastante grave que tenemos hoy día. Para poder hablar sobre el funcionamiento de los antibióticos tenemos que entender el funcionamiento de las bacterias. Además, usted aloja en su cuerpo, en su piel y en prácticamente todas partes trillones de bacterias que le ayudan o le intentan hacer daño. Por suerte tenemos bacterias que nos ayudan en los procesos digestivos, a rechazar amenazas, a reforzar nuestro sistema inmune y mil cosas más. Pero obviamente también tenemos bacterias que nos hacen mucho daño. Piensen que en los últimos 120 años aproximadamente hemos desarrollado un arma de destrucción masiva llamada antibiótico. Los antibióticos lo que hacen es interferir con el funcionamiento de las bacterias. Para entender una bacteria usted tiene que saber que por muy simple que le parezca, una bacteria es un ser ultracomplejo. Es como una maquinaria perfecta que realiza miles de millones de procesos dentro de sí misma y que tiene varias partes. Ahora planteemos cómo funcionan algunos antibióticos. Hay antibióticos que lo que hacen es evitar que funcionen los procesos metabólicos de la propia bacteria. Es como si a usted, por ejemplo, no le permitieran recaptar oxígeno o sacar nutrientes de la comida. Usted moriría. Pues algunos antibióticos hacen eso con las bacterias. Otros antibióticos lo que hacen es evitar que se pueda replicar el ADN de las bacterias. Es decir, como si a usted lo castraran. Y hay otros antibióticos que lo que hacen directamente es destruir el cuerpo externo de la bacteria. Es como si a usted le arrancaran la piel y los músculos y dejaran los órganos al aire. No tardaría mucho en morir. Pues eso es lo que hacen los antibióticos. ¿Qué ha sucedido en las últimas décadas? Obviamente, tenemos un problema muy grave y es que, por ejemplo, se han dado un uso irresponsable a los antibióticos. Si usted tiene un resfriado, no es normal que se lo trate con antibióticos. Y además, en el sistema productivo alimentario, se ha estado dando demasiados antibióticos a los animales. Y quiera o no, eso ha provocado, porque claro, teníamos que vender hamburguesas de queso a un dólar o un euro. Y eso ha hecho que, para conseguir tener carne barata, hemos aumentado la vida de estos animales, del ganado, en base a darles antibióticos de forma descomunal. Lo que les ha alargado la vida ha provocado efectos secundarios. Y uno de ellos es que hay bacterias que se han vuelto resistentes a estos antibióticos. ¿Qué sucede? Las bacterias, en su simplicidad, son mucho más complejas de lo que parecen. Me explico. Por ejemplo, la bacteria tiene dos maneras de intercambiar información. Una es a través de la replicación, es decir, la reproducción, y a través de diferentes mutaciones en el ADN, como pasa con nosotros o cualquier otro ser vivo de este planeta, esas mutaciones permiten que sobreviva. Por ejemplo, si la siguiente generación de bacterias es resistente a un antibiótico o a través de los plásmidos. Los plásmidos forman parte de las bacterias y contienen una cierta información. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Hay bacterias que se especializan, por ejemplo, a que aquellos antibióticos que tienen un compuesto que inhiben su funcionamiento metabólico, sea anulado por otro compuesto metabólico. Es decir, el cuerpo de la propia bacteria genera un compuesto que anula aquellos compuestos del antibiótico que le impedirían que el metabolismo funcionara. Otras bacterias, la estrategia que siguen es no dejar directamente que aquellos compuestos que impiden la replicación celular penetren a su cuerpo. Por lo tanto, los expulsan enseguida, con lo cual ese antibiótico ya no es útil. Y por último, hay bacterias que lo que han hecho es generar una capa diferente que no le permite ser destruida por los antibióticos que lo que harían sería arrancarles como la piel o destruir su cuerpo, su capa externa corporal. ¿Qué sucede? Las bacterias tienen una capacidad muy interesante de absorber el plásmido de otras bacterias muertas. Es decir, una bacteria que ha muerto, llega a otra bacteria que puede ser de una especie totalmente diferente, absorbe los restos de esa bacteria y resulta que ese plásmido con la información de generar algo que lo haga inmune a un antibiótico pasa a formar parte de ella. Y esa bacteria cuando se reproduzca será inmune, tanto ella como las siguientes generaciones. Lo que estamos provocando con esto es una especie de superbacterias que están provocando problemas sanitarios a lo largo y ancho del planeta. Por eso hoy día es más peligroso coger una infección en un hospital que cogerla fuera del hospital, puesto que en los hospitales hay una cantidad descomunal de bacterias resistentes a antibióticos. Y ahora viene otro problema. Los humanos hemos desarrollado superantibióticos. Y los superantibióticos son el último recurso que se puede utilizar, puesto que eso sí que dañan el cuerpo humano, por ejemplo, destruyendo el hígado poco a poco. Y por eso se utilizan como último recurso, puesto que son cosas muy bestias y muy cafres para el metabolismo humano. ¿Qué sucede? Ha llegado una mala noticia y es que resulta que uno de estos superantibióticos ha acabado generando resistencia en varias bacterias. Y usted dirá, ¿cómo ha sucedido? Pues, por ejemplo, dándoles este superantibiótico a cerdos durante décadas, lo que ha provocado que bacterias de estos cerdos se volvieran inmunes a este superantibiótico. Entonces tenemos la ventaja de que al ritmo que vamos a nivel científico, el desarrollo de antibióticos va mejorando cada día. Pero hay que buscar alternativas constantes, porque piensen que es una guerra, pero cuando digo una guerra es una guerra, que llevamos toda la vida de este planeta librando constantemente durante millones de años, no es una cosa de dos días. Piensen que una de las ventajas de los antibióticos es que reducen suficiente la población de una infección bacteriana como para que el sistema inmune del propio cuerpo pueda acabar con lo que queda de esa infección. Si el sistema inmune tiene problemas, es cuando un antibiótico puede ser muy eficaz o dar problemas por no acabar con suficientes bacterias, porque las que quedan, si una o varias se escapan, tenemos un problema grave y ahí es donde hay superbacterias. Entonces, se están planteando varias medidas a nivel médico para conseguir contrarrestar esta lucha, pero obviamente es una cuestión evolutiva y es una lucha constante sencillamente porque la vida en este planeta funciona así. Es una lucha constante por la supervivencia. Ya veremos cómo evoluciona, pero yo estoy segura que al ritmo que vamos conseguiremos hacer miles de cosas. Y no solo eso, sino que piensen que incluso la humanidad se ha fijado en el ser más destructivo del planeta, que es microscópico y que se llama bacteriófago, que es un virus especializado, bueno, hay millones de virus especializados en acabar con millones de bacterias. Y eso sí que es una guerra muy interesante de ver. En todo caso, ha habido varios casos en los que estos bacteriófagos se han utilizado para contrarrestar una infección bacteriana resistente a antibióticos y ha funcionado muy bien. Teniendo en cuenta que somos el segundo ser más destructivo del planeta, que nos fijemos en el primero, tiene su gracia. Dicho esto, esto es el apocalipsis de los antibióticos que les decía. Espero que la información les haya sido útil y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.